Hola a todos, yo soy Redbásquez, ella es Margot. Hoy no estamos en nuestro sitio habitual, así que puede que el plano sea raro. Puede que haya un poco de eco, puede que haya un poco de ruido fuera, pero os decimos en serio que no lo podemos controlar. Y hoy vamos a empezar una nueva sección, ¿vale? Hoy vamos a empezar la sección de comiendo por facultades. De la Universidad de Madrid. Es evidente que vamos a hacer en esta sección solo por el título, pero por si acaso vamos a explicarlo un poquito. Lo que vamos a hacer básicamente es ir a todas las facultades que nos pillen más o menos bien. En este caso vamos a empezar por la nuestra, por filosofía y letras, para ir probando los diferentes menús y las hamburguesas. ¿Por qué menús y hamburguesas? Muchas facultades tienen mejor el menú y destacan más en el menú, y otras, pues a lo mejor el menú no es tan bueno, pero las hamburguesas o los camperos o cualquier cosa, son un poquito mejores. Entonces pues intentamos buscar siempre, probar entre comillas todo, tanto menú como no menú. Entonces, vamos a pasar ya con filosofía y letras. Tengo que decir que la hamburguesa costaba, el menú de hamburguesa creo que eran 5 euros 50. Y el menú normal era 5 más la bebida aparte. Claro. Que se te puede ir a unos 6, 7 euros, ¿no? No, a mí me costó 5, 23 euros porque cogía agua. Claro, vale. O sea, si el agua sí está incluida en el menú. No, costaba 23 euros. Ah, bueno. Pues y tengo que decir que la hamburguesa estaba muy buena. Es decir... ¿Deje? Sí, porque al final se la acabó a ella, porque cambiamos los platos, porque a ella el suyo no le gustó, pero eso lo comentaremos más adelante. Tengo que decir que es que la hamburguesa estaba muy buena. No es Taxi Angus o la calle Burger, es decir, no es un nivel de calidad top, pero siendo hamburguesa está muy bien. Está muy bien. O sea, está bien de sabor, bien de condimento, bien de ingredientes y las patatas estaban buenas. Estaban mejor que algunos de otros sitios que ha mencionado ya antes, como Burger King McDonald's. Y estaba muy bien. En general, al menú de este, por 5.50. Las patatas que te pones, que es verdad que no son muchas, pero son suficientes. La hamburguesa, que es medianita tirando a grande. De hecho, es más grande que alguna. Creo que es la más grande que la del KFC que tenía la reseña la semana pasada. Y en general yo le pondría un 7, 7 y pico. Me parece muy buen menú, un precio muy competitivo. Y bueno. Y ahora pasamos a tu menú. Que yo creo que tuve un poco de mala suerte. Porque era un día en que tenían cosas que tampoco me llamasen mucho la atención. Solo me llamaba así de atención el gazpacho. Y después de segundo no me llamaba la atención nada, pero cogí lo único que me podía gustar, que era un filete de carne. ¿De cerdo era o de vaca? Creo que era de cerdo. Pues de cerdo. Y tuve la mala suerte de que me odiaron crudo. A ver crudo. Muy poco hecho. Ni ver que se veía la carne rojita. No sé por qué, ha habido un fallo, o no sé si mío o de la cámara, y no hemos probado cómo prueba Margot el filete. Pero es que os doy fe de que estaba crudo. O sea, crudo. Estaba muy poco hecho. Que hasta soltaba sangre en algún punto. Bueno, le habías enseñado la carne, le habías cogido la carne y me he dicho, mira carne, esto es fuego. ¿Ves? Adiós. Y al final se comió en la carne y yo me comí hamburguesa. Lo que tiene que pasar uno. Pero bueno, como nota general. Lo que es el gazpacho y las patatas, que venían más patatas en eso que en el menú hamburguesa, la verdad. Sí. A eso le pondría buena nota, no estaba bien. Pero al menú en general, a las opciones que tiene, tiene muy pocas opciones. Yo le pondría un 5 o 6. No está mal para ir a comer allí, pero hay más. De hecho, es que creo que eran 3 opciones de primero y 3 opciones de segundo. Que algunos podrían pensar, 3 opciones son muchas. La semana que viene, o sea, la semana que viene, el próximo capítulo, que lo tenemos ya medio listo, tiene muchas más opciones. Sí. De hecho, es que no vamos a decir cuántas porque ahora mismo no me acuerdo. Yo tampoco. Pero tiene muchas, muchas más. Y estaba bueno. Así que la nota general de la cafetería de filosofía y letras para ir a comer, pues tengo que decir que si yo le he puesto un 7 y tú le has puesto un 6, probablemente sería un 6 y medio. O de medio. Para comer de menú no está muy allá, pero para comer fuera de menú está rico. Sí, o sea, la hamburguesa está muy buena, que es otro menú aparte. Cuando vamos, cuando decimos menú, lo que nos referimos es al primer plato, segundo plato, y postre que tienen todas las facultades. El menú de estudiante. Y ya os digo, menú de estudiante, bueno, raspadillos, regularos, pero el menú no estudiante, por decirlo de, está muy bueno. Y todo eso está muy bueno. Así que la nota final, pues un 6 y medio, está bastante bien. Pero, por ahora, al ser la primera, pues no tenemos nada con que compararla. Así que, hasta aquí el video de hoy. Si os gusta, dale like, comenta lo que quieras, compártelo, suscríbete, nos vemos en un precio. Adiós.